Hace tres años, nos comprometimos a transformar Tehuacán. Como nunca antes, invertimos en cultura. Más de 16 millones de pesos en el rescate del Complejo Cultural El Calvario, con teatro al aire libre para 1.500 personas, reconstrucción de tres capillas, andadores y plazuelas. Tercer informe de gobierno. Tehuacán comprometidos contigo.